Las columnas pues ahora sí que hay de todo tipo, todas las opiniones son válidas pero bueno no son datos duros. Yo lo que sí creo que es importante es que se siga avanzando, el gobierno federal entiendo que estará dando reportes digamos en algunos meses más, más contundentes, que se siga avanzando en la investigación y que se escaladezca todo lo que se tiene que esclarecer, que la autoridad después de toda la investigación que está haciendo pueda digamos ya definir claramente qué sucedió y darle tranquilidad digamos a todo mundo para que sepamos qué es lo que pasó.